Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de las causas de esclerosis múltiple. ¿Cómo sabrán? Porque ya vieron el video previo que tenemos acerca de qué es la esclerosis múltiple, que les dejo en la parte de arriba. Esta es una enfermedad que es básicamente autoinmune, en la cual el sistema inmunológico empieza a atacar la mielina, que es este recubrimiento que tienen las neuronas, para mandar información a lo lejos, desde el cerebro a todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando vamos perdiendo la mielina, vamos perdiendo también la capacidad de nuestros nervios. La esclerosis múltiple puede tener tanto cosas motoras, en las que ya no podemos mover una parte del cuerpo, como también sensitivas, a lo mejor hormigueos, dolor neuropático. Puede tener también pruebas cognitivas, pruebas de memoria, de concentración, incluso depresión, etcétera. Por mucho tiempo se ha estado buscando cuál es la causa. Nuestro sistema inmune enloquece y empieza a atacar nuestra propia mielina, pero por qué empieza y qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión, por decirlo de alguna manera. También recordarán de ese otro video que ya tenemos en el canal, que básicamente uno de los principales responsables, son los factores de riesgo más importantes, era la infección con el virus del Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los virus herpes, que también ya revisamos en otro video, la familia de los virus herpes, y les dejo el video en la parte de arriba. Esencialmente, el día de hoy vamos a platicar acerca de un estudio que acaba de ser publicado por la Escuela Harvard T.H. Chan de Salud Pública, y esencialmente lo que hicieron fue evaluar a más de 10 millones de adultos jóvenes que estaban en el ejército de los Estados Unidos, para evaluar justamente cómo se comportaba la infección por virus del Epstein-Barr con la esclerosis múltiple, y ver si realmente estaban conectados, si había una relación tan fuerte o no la habían. Este es muy importante debido a que el virus del Epstein-Barr es uno de los virus más exitosos que hay en el mundo. Se calcula que el 95% de la población en el mundo va a tener en algún punto infección por Epstein-Barr. Entonces, es extremadamente prevalente. Ahora, lo que hicieron fue, básicamente, a estos 10 millones de jóvenes, les tomaban muestras de sangre a través de la vida. En el ejército de Estados Unidos, lo que nos explica el artículo es, le toman muestras de sangre de manera frecuente para detectar si alguno sale con infección por VIH. Entonces, frecuentemente están categorizando si tienen virus en la sangre o no. De manera que con esa muestra de sangre era relativamente sencillo también estudiar para el virus del Epstein-Barr. Ahora, en este momento, van dando el seguimiento, se hacía al inicio de su vida como militar, es decir, a partir de los... Antes de los 20 años, básicamente. Después se les tomaba más o menos a la mitad y finalmente se tomaba al final de su experiencia como militares en Estados Unidos. Entonces, de esos 10 millones de individuos que estaban básicamente monitorizando a través de su vida como personal militar, encontraron que 955 desarrollaron tarde o temprano esclerosis múltiple. Entonces, ya tenían ahí la población. Ellos los habían encontrado cuando no tenían nada y ahora estos 955 tenían justamente esclerosis múltiple. También importante mencionar, cuando empezaron su servicio militar, el 5% más o menos de esos 10 millones de personas eran negativos al virus del Epstein-Barr. Es decir, no lo tenían en ningún momento. Entonces, de los 955 individuos con la enfermedad, lo bajaron a 801, que era donde tenían muestras completas de sangre que podían estudiarse de manera muy precisa. Y entonces, estos 800 individuos se compararon con 1,566 controles. Es decir, más o menos una persona con esclerosis múltiple por cada dos controles. Para ver cómo se comportaban unos y cómo se comportaban otros. Dentro de los individuos de los 801 que tenían esclerosis múltiple, cuando les hicieron la prueba de sangre para ver si tenían Epstein-Barr, encontraron que 35 no tenían Epstein-Barr. Es decir, todos los demás de los 801 sí tenían Epstein-Barr. 35 dieron negativos. En el grupo control, 1,566 individuos. 107 dieron negativos para Epstein-Barr. Es decir, una proporción más alta no había tenido, no se podía encontrar en ningún momento el virus del Epstein-Barr. Con esto se hizo una estimación de cuánto riesgo extra les confería la presencia del virus del Epstein-Barr. Y se encontró que daba un riesgo 32 veces mayor que el que tenían los pacientes normales sin el virus del Epstein-Barr de desarrollar esclerosis múltiple. Este número, solo para ponerlo en contexto, incrementa el riesgo 32 veces. Pero si nosotros nos vamos a otros estudios observacionales para ver factores de riesgo de ciertas enfermedades, en uno de los estudios clásicos, que es el estudio que demostró que el cigarro causa cáncer de pulmón, encontramos que el cigarro incrementaba el riesgo 24 veces. Es decir, es menos todavía de lo que el Epstein-Barr está generando riesgo para esclerosis múltiple. Ahora, me podrán también decir, ok, 10 millones de individuos fueron estudiados y solo 5% no tenía Epstein-Barr. Claramente, la gran mayoría de las personas que se infectan con Epstein-Barr no desarrollan esclerosis múltiple. Y esto es un hecho, esto es muy cierto. Casi todos nos infectamos de Epstein-Barr y muy poquitos pacientes desarrollan esclerosis múltiple. Sin embargo, el hecho de que encontremos que el Epstein-Barr en pacientes susceptibles, a lo mejor porque tienen su sistema inmune con alteraciones genéticas ya de nacimiento, a lo mejor porque tienen baja vitamina D, a lo mejor porque tienen algún otro factor de riesgo, cuando se exponen al Epstein-Barr, sabiendo ya que el Epstein-Barr tiene algunas proteínas muy parecidas a las de nuestra mielina, por supuesto, esto los lleva a desarrollar justamente esclerosis múltiple. Y si esto se corroborara, por supuesto, tenemos que corroborar, esto muestra asociación, no muestra causalidad, para que nosotros sepamos específicamente que esa es la causa, ese es lo que inicia todo el proceso que lleva un paciente a tener esclerosis múltiple. Necesitamos ahora demostrar que cuando nosotros bloqueamos por completo el virus del Epstein-Barr, eso lleva a que no aparezca la esclerosis múltiple. También, por supuesto, aquí encontramos, en este mismo estudio, había pacientes negativos para Epstein-Barr que sí desarrollaban esclerosis múltiple. Entonces, tampoco significa que el 100% de los pacientes van a ser justo por esta infección y que cuando quitemos la infección va a desaparecer para siempre la esclerosis múltiple. Sin embargo, al ser un factor de riesgo, de nuevo, tan fuerte, sí significa que si nosotros lográramos quitar esta infección o controlarla, o a lo mejor, ya que nos da tratar de modificar la respuesta inmune para no llegar a la enfermedad autoinmune, entonces podríamos reducir de manera muy dramática los casos de esclerosis múltiple en el mundo. Ahora, otro de los puntos, esto no nos ayuda tanto para los pacientes que ya tienen la enfermedad autoinmune, porque una vez que tienen la enfermedad autoinmune, ya la infección es irrelevante, ya no importa si tienes, si no tienes, si te dio, etc. Entonces, todavía necesitamos terapias tanto para prevenir ese daño a la mielina, como terapias para recuperar la mielina que ya perdieron estos pacientes. Siendo este segundo punto el recuperar la mielina, donde vamos hasta ahora más atrasados y donde no tenemos terapias adecuadas para recuperar a esos pacientes y quitarles un poco la discapacidad que han adquirido por el daño constante del sistema inmune. En la parte de tratamiento específicamente de apagar el sistema inmune y que no ataque la mielina, vamos mucho mejor afortunadamente, y ya hay tratamientos altamente efectivos para prevenir ese daño, pero recuperarnos del daño ahí todavía no lo hemos logrado. Por supuesto, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a algunos de los artículos, específicamente al artículo original que publica los resultados, aunque es un artículo de pago, entonces no todos lo podrán revisar, pero también a un artículo de Scientific American que resume de manera muy buena los hallazgos encontrados para que lo puedan checar con detenimiento y leerlo con detalle todos. Ahora, algunos de los estudios extra que realizaron fue, ok, el Epstein-Barr ya sabíamos que probablemente estaba relacionado, pero los otros virus que atacan a los humanos están relacionados o no. Para esto, los investigadores tomaron a un grupo mucho más pequeño de individuos, 30 y 30, 30 con esclerosis múltiple y 30 que no lo tenían, y probaron anticuerpos, y anticuerpos de absolutamente todos los virus que afectan a los seres humanos, y no encontraron diferencias, de nuevo, más allá del Epstein-Barr. Por otro lado, dijeron, bueno, ¿qué tal que la esclerosis múltiple está llevando a que los pacientes se infecten más fácil de Epstein-Barr? También revisaron esto y checaron, o más bien encontraron que la infección por Epstein-Barr era antes que cualquier marcador de daño asociado a la esclerosis múltiple, incluso de manera subclínica. Eso significa que primero tuvieron la infección y después empezó el daño de las neuronas, no fue al revés. De manera que, al menos de manera temporal, la infección por Epstein-Barr es previa a la esclerosis múltiple. De nuevo, sugiriendo esta causalidad, aunque no lo demuestra por completo. Todavía nos faltan algunos pasos. Finalmente, es muy buena información. Es muy buena información porque nos muestra, de manera mucho más intensa, que el Epstein-Barr es uno de los responsables más importantes de la esclerosis múltiple, y también posiblemente nos está dando como una vía por la cual se pueden prevenir una gran cantidad de infecciones, y específicamente de esclerosis múltiple. Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por ver este video, y quiero agradecer en particular a las personas que han deseo apoyar al canal con una noción mensual de uno o de dos dólares, y dedicarles este video. En particular, este video se dedica a Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Mineralín, Mari García, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses, y nos permiten hacer este tipo de contenido, y compartirlo con todos los demás. Con esto, ahora sí terminamos, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor, y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial, y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.